Estamos con Brigitte y su banda. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Ahora sí, cuéntenme. ¿Tienen una gira, Dios mío? Claro que sí, nos vamos a Estados Unidos, vamos a hacer quedar bien a nuestro Perú. Y bueno, nos vamos hacia Virginia, claro que sí, Nueva York y toda la gente de Maryland. Ahí está. Maryland, Nueva York, Virginia, va a estar pero sensacional. Muy bien, ¿cuáles son tus números para contratos? El 956, 956-38-6916 y el 989-38-0999. ¿Cómo te encuentran en redes sociales también? Brigitte y su banda, página oficial y para todas las Brigitte Lovers, página oficial, Club de Fans. Muy bien, para todas las Brigitte Lovers, ¿qué vas a cantar? Tomaré, que es el nuevo éxito. Tomaré, lo dejamos. Entonces con Brigitte y su banda, un pase con un lindo día. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Ya no fijas que me amas, si este amor se marchitó. Ya no fijas que me amas, me está doliendo tu traición. Tomaré para olvidarme de este amor, quiero llorar, no puedo más. Tomaré para olvidarme de este amor, en mi corazón sufriendo estar. ¡Cantinero! Sólo una copa más. ¡Salud! Música Ya no fijas que me amas, si este amor se merece todo Ya no fijas que me amas, me está doliendo tu traición No paré para olvidarme de este amor, quiero llorar, no puedo más No paré para olvidarme de este amor, mi corazón sufriendo está El estilo original de la voz, Wichi No paré para olvidarme de este amor, quiero llorar, no puedo más No paré para olvidarme de este amor, mi corazón sufriendo está Música